Hola, buenos días. Estamos en Toledo. ¿Verdad, Cintia? Es verdad, estamos en Toledo. Hemos venido a pasar un día en Toledo. Entonces, vamos a subir las escaleras. Claro que Toledo está encima de una colina, así que para subir, bueno, nos han puesto escaleras automáticas, muy bien, porque si no, sería difícil, ¿eh? ¿Has visto el tamaño, Cintia, de esas plantas que pican? ¿Hacen sanres? El Niro. No ves. ¿Lo ves como en los paredes? ¿Lo ven como en los paredes como se lesiona can gebola, así que no se florecen. ¡Scratch! Ok, Sebastián. First one of your documentary, ok? ¿Dónde estamos? Estamos en Toledo. Pues ahora voy a hablar de la población de Toledo. Y es aproximadamente 87.000 personas viviendo en Toledo. Ahora. Muy bien. Pues aquí tenemos acero ignosidable. Que son las cosas más populares de Toledo. De este sitio. Especialmente de este pueblo. Es el más popular. Como esas espadas. Bueno. Es una espada muy pequeña esta, eh. He visto espadas muy grandes. Entonces esta es una espada de 7 euros. Bueno, Dani, espera, para, para. Pues sí, ya estoy aquí. Y aquí es el acero inoxidable real y grande. Sí. Eso es lo que las personas de Toledo usaban para la guerra. En las guerras, sí. Mmm, mira. ¡Wiii! ¡Qué bien! Mira, Dani. Pues aquí ya estoy en un sitio donde fabrican mazapán. Porque Toledo, ahí está el mazapán. Toledo fabrica mucha mazapán. Correcto. Y unas personas vienen a Toledo para comprar mazapán. Correcto. La catedral de Toledo, que es esta. Esta. También se llama Santa María. Santa María. Llamada también Catedral Primada de España. Es un templo católico. de arquitectura gógica. En Toledo, considerado para algunos como el Opus Magnum. Uno de estos, de este estilo en España. Mmm, pues todavía estamos aquí en Toledo. Son las tres, las tres de la tarde, no sé, las cuatro. Hace mucho frío. Son las tres y ocho minutos. ¿Eh? Las tres y ocho. Tres y ocho. Hace mucho frío. Hace sol, pero el sol no da. No da. Da luz y nada, y poca cosa más. Entonces, estamos a punto de ver la catedral desde el lado más bonito. Hoy es miércoles, así que no hay mucha gente. Y claro, miércoles y enero. Hace mucho frío. Entonces, la gente que está aquí, está aquí porque tiene que estar aquí. Mira esa puerta, esa es una puerta. Y las demás tonterías. Esta puerta, hola, de manera muy vieja. Tanto trabajo allí. Mira Sebas. Tanto trabajo. Dami. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Que son los apóstoles o qué? Pues, aquí estamos en el lado más bonito de la catedral. Correcto. Qué interesante allí. Hay carenas en la pared. ¿Para qué? Para los pecadores. A lo mejor, así, los pueden castigar colgados pecadores por todos los sitios. Bueno, hemos pasado un día fenomenal. Ahora no podemos encontrar el coche. Entonces, bueno, ya sabemos por dónde vamos, pero hemos bajado unas escaleras mecánicas, pero las incorrectas. Hay dos escaleras mecánicas. Así que vamos a encontrar las otras. Por las puertas. Por las puertas. Porque las puertas, I forgot my line. No. No. No.